Admiro tu fortaleza, mi amor. Me gusta que quieras proteger a Lázaro. Mi amor, por nada en el mundo voy a permitir que Fulgincio esté cerca de Lázaro. Bueno, ¿y me puedes decir a dónde me vas a llevar? A este mismo lugar. Mi amor, una tienda de bebés. Mi amor, quería que juntos le compráramos la primera ropa a nuestro bebé. Ven, pásame. Mira, bueno, no sé tú, pero yo quiero comprarle algo así, azul. No, pero dices niña, mejor rosado, ¿no? ¿Eso quiere decir que quieres tener una niña? Mi amor, pues no sé, no sería mala idea una marinita así como tú. Hermosa, bella, hermosa, así. Pues, ¿sabes qué? Tan gritona. Yo quiero tener un marinerito como su papá. Un hombrecito guapo y fuerte. Bueno, ya saben, para no discutir, entramos los dos. ¿Te parece? Ok. Mira, está súper bonito. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras así? Es que estaba pensando ahí, la verdad que nunca me imaginé que la mujer a la que arroje al mar se iba a convertir a la mujer que más amo y amaré toda mi vida. Mi amor, me emociona saber que me vas a dar un hijo. Por todo es nuestro amor. Mi amor, me encanta, me emociona oírte hablar así. Porque yo tampoco pensé que ese capitán altanero y brusco me iba a robar el corazón. Y este bebé que tengo aquí es la prueba de que nuestro amor es invencible. Mi amor, quiero que te quede claro una cosa. Pese a todas las tempestades, todas las tormentas, siempre voy a regresar a ti. Porque tu corazón es mi faro. Es quien me guía, es quien me lleva a ti. Quiero que lo tengas muy presente. Te amo. Y que te sientas mujer solamente con en mí.